¡Vamos, vamos, vamos! ¿Alguien más escuchó eso? ¡Negativo! ¡Judeos! ¡Ahí hay algo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Maldita sea, Hernández! ¡Háblame! ¿Qué está pasando? ¡No consigo oír nada! ¡Marcus! ¡Low! ¿Me escucháis? ¡Adelante! ¡Que alguien me conteste! ¿Hay alguien ahí con vida? ¡Adelante! ¡Pásame otro recambio rápido! ¡Cualquier cosa que tengamos! ¡Lo que sé! ¡Ya, ya! ¡Te escucho! ¡Aquí el USS Ravenswood! ¡Hemos llegado junto al barco y ahora iniciaremos la búsqueda con una patrulla! ¡Ravenswood! ¡Corto! ¡Bien muchachos! ¡Ya conocéis vuestro cometido! ¡Hansen, para ti la cubierta principal de Vavor! ¡Ten cuidado porque estás solo! ¿Por qué Hansen se lleva siempre a la mejor parte? ¡Porque es más guapo que todo de Santos! ¡A la tierra al pico! ¡Este lugar me está poniendo la carne de gallita! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Cuidado, Fritzman! ¡Recuerda que si la situación se pone difícil, yo tengo el código de extracción! ¡Grupo de abordaje! ¡Aquí el Ravenswood! ¡La mar está muy picada! ¡Voy a tener que regresar! ¡Os quedáis solos, muchachos! ¡Habéis oído! ¡Manteneos juntos! ¡Habéis oído! ¿Oír qué? ¡Qué huele! ¡Estos balleneros rusos huelen que apestan! ¡¿Qué es eso?! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Joder! ¡Retrocero! ¡Repliegue a mi posición! ¡Repito, repliegue aquí! ¡Ajiente Lanching! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ajiente Lanching! ¡Ajiente Lanching! ¡Suscríbete! 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 Esta válvula debe controlar el sistema de extintores. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que encontrar un pomo para colocarlo en esta puerta. ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que es el camino contrario Estupendo, está cerrado con llave ¡Estupendo! Está cerrado con llave Parece que es el camino más largo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debe ser el piso de abajo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta maldita puerta está atrancada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuando salgas de aquí, te mataré! ¡Esta maldita puerta está atrancada! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está abierta! ¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido tratada químicamente para distraerles. Sporos puede que te salve la vida. Veamos qué hace este Arborn. El diario de Yusufa. 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 El diario de Yusofa. El diario de Yusufa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tranquilo. Ya lo he oído antes. Tienes que buscar al Capitán Lubensky. Pronto. Pero esa chica, Ana... Seguramente será una fulana rusa que Yusupov se subió a bordo. Ve a buscar al Capitán antes de que esa bañera se hunda. Yusupov dijo que ella tenía todas las respuestas. ¡Sansen! Estoy intentando mantenerte con vida. Y yo voy a intentar mantenerla con vida. Está abierta. ¡Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que buscar una tarjeta magnética. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que encontrar un pomo para colocarlo en esta puerta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Parece que esto me va a cerrar Esta puerta se cierra por un sistema electrónico Está abierta ¡Maldita sea! Está cerrada con llave desde dentro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te escupiría esta mierda? ¿Mana? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Me llamo Tom Hansen y soy amigo ¿Por qué debería creerte? Porque estoy aquí y sigues con vida Ah, qué gracioso, ¿dónde está Dimitri? Yusupov está muerto Sí, ese cabrón se lo merecía ¿Me puedes decir qué demonios está pasando? Me dijo que tú tenías las respuestas Te mintió, no tengo respuestas ¿Entonces quién las tiene? Papá, le llamaremos por radio, él sabrá qué hacer Hansen, tú y yo estamos condenados a correr la misma suerte ¿Saldremos o pereceremos juntos? Voto por ambos No creo que tengas elección No creo que el sol scogerás ¿Es un device importante? No creo que el sol goingES en un rum possible Casi cómo te equivoc weight Dios, la tengas otros Continuando con el sol ¡Suscríbete! Lo que quiero decir es que es valiosa. Defiéndela con tu vida. La mantendré conmigo. Espero que sí. Si muere, todo se habrá acabado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la sala de radio. Bien, contactaremos con la plataforma petrolífera donde trabaja él. Estrella de Sakhalin, ¿me escuchan? Ana, ¿eres tú? Pavel, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi padre? Lo siento. Ha desaparecido. Este lugar... Ana, no vengas. Es demasiado peligroso. Tranquilo. Me dirijo hacia allí y llevo ayuda. Entonces intentaré aguantar hasta tu regreso. Dos Titania. No podemos maniobrar. El piloto automático está averiado. ¡Pues arréglalo! Buena idea. Iré a buscar a Lubensky. Quédate aquí. Cierra las puertas y toma esto. ¿Qué es? Una radio. Estaremos en contacto, pero... Límpiala primero. Bien, Hansen. Este es el plan. Localiza los códigos que desbloquean el piloto automático. Apunta con esa cosa a la plataforma de la que Ana nos ha hablado y saca a su padre de ahí. Si intentamos virar este cacharro de costado contra la tormenta, el oleaje nos hundirá. Pues gíralo rápido. Tú eres el guardacostas y su padre tiene que ser rescatado. Ve a salvarle. Vamos. No es genial. No es genial. No es genial. No es genial. También se puede ver. No es genial. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esta maldita puerta está arrancada! ¡Suscríbete! 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 ¡Está abierta! ¡Suscríbete! 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 ¡Está aberta! ¡Suscríbete! 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 ¡Esta maldita puerta está atrancada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ¿qué está? ¡Pasen! ¡Ana, espera! ¡No! ¡Mierda! ¡Ana, espera! ¡Maldita sea! ¡Esta mierda me está jodiendo en vista! ¡Maldita sea! ¡Esta mierda me está jodiendo en vista! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! 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 ¡Quédate ahí! ¡Estoy con Ana! ¡Ayúdame! ¿Estás vivo? Bien, tenemos poco tiempo para inyectarte el antídoto tras la infección. Ahora que te he salvado la vida, ¿quién eres? Conoces a Ana, ¿no? Lo sabía. Ella se fue. Soy Tom Hansen, guardacostas. Tres malas noticias. ¿Te habló ella de este sitio? No, pero has llegado hasta aquí. Tengo que decirte algo. Kemsky, el padre de Ana y yo, fuimos enviados aquí para estudiar a los exocelos cuando treparan por la plataforma. Puede que las perforaciones les despertaran. Bueno, nos recomendaron estudiar qué eran y cómo se podían controlar, pero Kemsky fue más lejos. Quería usarlos y este es el resultado. Ahora moriremos todos. ¿Dónde está el transmisor de radio? Anishenko lo guardó en la sala del campo magnético. No podrás entrar, tiene un lector de retina y solo Anishenko puede abrirla. Entonces tendré que pedirle que me la abra. Antes te matará. No sabes cuánto me alegro de verte. Esta maldita puerta está atrancada. ¿No? No. 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 No está la llave electrónica. Esto podría venir bien. No está la llave electrónica. Lo añadiré al arsenal. No está la llave. Está abierta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cerrado. Se abre. Un lanzagranadas portátil. ¿Qué está haciendo ahí? Un lanzagranadas portátil. Un lanzagranadas portátil. ¿Qué diablos ha sido eso? Un lanzagranadas portátil. Un lanzagranadas portátil. Un lanzagranadas portátil. ¡Maldición! Necesito una llave electrónica. Un lanzagranadas portátil. Un lanzagranadas portátil. Un lanzagranadas portátil. Un lanzagranadas portátil. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta maldita puerta está atrancada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se deserta! ¡No menace los 사람들 a nosotros! ¡Qué приготовito! ¡Suscríbete! 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 Supongo que solo contacto visual ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y qué pasa con Ana? Bien Ve a la sala de seguridad principal Es un buen sitio para empezar a buscar apuntes Y quizás puedas encontrar a tu chica No es mi chica Ah, es verdad Hansen Tú haces que disparen a tus chicas No que se las coman unos monstruos ¡Déjame en paz Bennett! Lo que tú digas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Algún día te prometo que lo entenderás ¡Ana, no! Hansen, háblame Estoy aquí ¿Has localizado las notas? ¡Que le den a las notas! ¡Esas cosas han infectado a Ana! ¡No hagas estupideces Hansen! ¡No hay nada que puedas hacer! ¡Hay un antídoto! ¡Aún la puedo salvar! ¿Un antídoto? Bien Si crees que tienes para una dosis adelante Las notas pueden esperar Por ahora Acción despejada Puertas abiertas Aquí está la llave electrónica Pero Estén Muchasmu Más Sí vez Person� Estén ... ¡Her ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 Esta maldita puerta está atrancada. 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 área despejada. área despejada. Puertas abiertas. Esta maldita puerta está atrancada. área despejada. área despejada. Esta maldita está atrancada. Esta maldita está atrancada. Esta maldita puerta está atrancada. Esta maldita puerta está atrancada. Estirando la puerta está atrancada. Esta maldita puerta está atrancada. Esta maldita puerta está atrancada. Gracias por ver el video. 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 ¡Esta maldita puerta está atrancada! ¡Suscríbete! 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 Lo siento, Ana. Esta es la situación. Dos contagiados, una dosis. ¡Hansen, muévete! Tienes trabajo que hacer y el tiempo se está agotando. Lo sé. Hagamos un trato. Yo consigo las notas y tú te encargas de Ana. Sácala de aquí. Eres obstinado, Hansen, pero trato hecho. Bien. Voy para allá. ¡Eras. ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta mansita puerta está atrancada. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. Está abierta. Esto me vendrá muy bien. Tengo las cargas. Tengo las cargas. Tengo las cargas. El sistema automático de defensa se ha activado. El sistema automático de defensa se ha activado. El sistema automático de defensa se ha activado. Y cuando haya terminado. El sistema automático de defensa. Tengo las cargas. Tengo las cargas. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Es un helicóptero! ¡Hasta que no lo maces, no puedo! ¡Esto parece inventario! ¡Estamos! ¡Tu! ¡Ahora! ¡Sube! ¡De prisa! ¡Bienvenido! Está bien, yo me ocuparé de esto. Papá, lo siento. Adiós, papá.